Se retoman las eliminatorias mundialistas, la selección contra Granada, veamos. La selección nacional prepara sus juegos ante Granada y Monserrat con el plantel completo incluyendo los legionarios. Carlos de los Cobos confirmó que Óscar Elías Serén llegó lesionado a la concentración luego de jugar con su equipo Alianza ante Jocoro en el inicio de la fase 2 del torneo Clausura 2021. Óscar Serén vino lesionado, ya ve que jugó, me parece que fue Jocoro el rival de Alianza, Jocoro y él salió lesionado del partido, vino acá, ayer fue evaluado y lógicamente al no estar en condiciones porque él mismo lo manifestó tuvo que regresar a su club. De los Cobos está consciente que no hay margen de error y hay que ganar los dos juegos de las eliminatorias hacia la octagonal de CONCACAF. Así es, sabemos que es una competencia con alto riesgo porque solamente una selección será la ganadora del grupo y lógicamente eso nos obliga a jugar con inteligencia sobre todo, Tom. Es decir, está bien, vamos a jugar en casa, eso es muy importante porque nuestro estadio siempre ha pesado para los rivales que vienen a enfrentarnos, más sin embargo tenemos que hacerlo de forma inteligente para poder alcanzar el objetivo que es la victoria. Conversamos con dos de los legionarios, el defensa central Roberto Domínguez y el mediocampista Jaime Alas, que nos dieron sus impresiones sobre su llegada a la selección y de los rivales que enfrentaremos. A veces los partidos que parecen más fáciles son los más difíciles para nosotros por el tema de que son selecciones que no tienen mucho que perder, tienen mucho que ganar. Nosotros sabemos que tenemos que ganar el día jueves para iniciar con pie derecho porque ellos también van a venir con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero nosotros estamos muy enfocados en lo que en realidad queremos hacer. Bueno, y hay que sumar dos victorias para el objetivo clasificar a la siguiente fase. Sí, hay que ganar sí o sí, si queremos estar en la siguiente fase porque nos ha costado en realidad, ha habido cosas que no estaban en nuestras manos, por ejemplo este torneo que se ha realizado, entonces tenemos que ganar sí o sí para poder estar en la otra ronda. Contento, la verdad, contento de venir a la selección, hacer una motivación extra, hacer bien las cosas, no, hacer bien las cosas, sabemos que es un partido difícil, un partido también que en otras instancias nos han complicado, ahora va a ser diferente, bueno, gracias a Dios vamos a comenzar de local y pensar en este partido. En otras instancias estos partidos siempre se nos ha complicado, ya hemos tomado ejemplos, y ahora, como decís, la imagen de error, ganar estos dos partidos van a ser vitales para nosotros, y sumar de atreces es importante y la confianza para nosotros también, y ojalá que consigamos un buen resultado. La selección disputará su primer juego de las eliminatorias ante Granada el jueves 25 de marzo en el Estadio Cuscatlán a partir de las 8 de la noche con 25 minutos para la polémica Toncoreas. Muchas gracias.